Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandillero muerto y dos heridos tras enfrentamiento con policías en Texas Tepeque, Santa Ana. Un intercambio de disparos se registró este viernes entre miembros de pandillas y agentes de la Policía Nacional Civil. En el caserío Las Mesitas del Cantón Cujucuyo en el municipio de Texas Tepeque, en el departamento de Santa Ana. Del hecho se registró un pandillero fallecido, dos detenidos y nueve más fueron detenidos. Quienes tenían en su poder tres armas de fuego, un fusil, una UCI y una pistola. Los delincuentes fueron detenidos tras montar un operativo debido a la agresión ilegítima. Los capturados son David Alberto Mejía, Miguel Ángel de León, Marvin Aníbal Pacheco. Miguel Ángel Pacheco y Luis Ricardo Presa serán acusados por intentar quitarle la vida al personal policial. El delito de agrupaciones ilícitas y portación ilegal de arma de fuego del ataque no se reporta personal policial lesionado. ¿Qué les puedo decir amigos y amigas? Esto pasó en el municipio donde vivo yo. No es la primera vez que pasa eso en las mesitas del cantón Kujukuyo. La última vez que pasó esto fue la sección táctica pero los pandilleros huyeron del lugar. Me imagino que estos son los mismos pandilleros que estaban escondidos ese día. Y regresaron al mismo lugar porque yo conozco ese lugar es como un monte y está aquí cerca de donde yo vivo. Gracias amigos por ver mi noticia por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.